Tres imágenes para Luis Cardoza y Aragón. La noche del cuartel fría y señera vigila a sus hijos prodigiosos. La arena de los patios se arremolina y desaparece en el fondo del cielo. En su pieza, el capitán reza las oraciones y olvida sus antiguas culpas, mientras su perro orina contra la tensa piel de los tambores. En la sala de armas, una golondrina vigila insomne las aceitadas bayonetas. Los viejos úsares resucitan para combatir a la dorada langosta del día. Una lluvia bienhechora refresca el rostro del aterido sentinela que hace su ronda. El caracol de la guerra prosigue su arrullo interminable. Esta pieza de hotel, donde ha dormido un asesino, esta familia de acróbatas con una nube azul en las pupilas, este delicado aparato que fabrica gardenias, esta oscura mariposa de torpe vuelo, este rebaño de alces, han viajado juntos mucho tiempo y jamás han sido amigos. Tal vez formen en el cortejo de un sueño inconfesable o sirvan para conjurar sobre mí la terza paz que deslíe los muertos. Una gran flauta de piedra señala el lugar de los sacrificios. Entre dos mares tranquilos, una vasta y tierna vegetación de dioses protege tu voz imponderable que rompe cristales, invade los estadios abandonados y siembra la playa de eucaliptos. Del polvo que levantan tus ejércitos nacerá un ebrio planeta coronado de ortigas.